Estamos siguiendo con todas las obras, con las caminerías, nos vamos a reunir la semana que viene con la gente de obras públicas de la provincia para ver el tema del presupuesto. Hoy nos visitó la gente por una obra de turismo, para que empecemos a hacer la oficina de turismo, o sea, no hacerla, sino remodelarla en la Casa de la Cultura, que vamos a destinar un lugar. Así que hoy vino la empresa que salió seleccionada, es una obra muy chiquita, arreglo de la oficina, cambio de piso, pintura, la parte eléctrica, todo para colocar las computadoras. Lo que sí ya está empezando a trabajar la empresa en la zona del Ingenio San Isidro, donde va a ser el playón deportivo, y estamos esperando ya la adjudicación, ya está licitado la sala de prejardín maternal infantil en la zona de Alto Ordo, los puentes, los dos puentes ya están terminados e iluminados, bueno, la verdad que es muy lindo, y bueno, esperando el día 19 de mayo, que el definitivo ya para que... Para saber el destino de la ciudad. Sí, para saber el destino, más que el destino, seguir peleando por la continuidad de este proyecto político, indudablemente lideró por Juan Manuel Urtubey.